Si presenció esta tarde el aterrizaje de varios helicópteros ambulancias en el área de estacionamiento del Coliseo Pedrín Zorrilla en Atorrey, no se trató afortunadamente de algo grave. Fue un simulacro. Efraín Arroyo, Amplía. La presencia de las unidades aéreas de Aeromed y Avian y las unidades de emergencias estatal en el área de Atorrey responden a un simulacro que las agencias médicas planificaron en el estacionamiento del Coliseo Pedrín Zorrilla. Estudiantes sirvieron como modelo de un accidente que sirvió como simulacro para que el personal se adiestrara correctamente. ¿Por qué es que se está llevando a cabo este simulacro? ¿Es como parte del protocolo que tienen o ustedes encontraron algunas lagunas dentro de las operaciones? No, es parte del protocolo y para readiestrar a los técnicos de emergencias médicas y lograr hacer un trabajo correcto cada vez. ¿Qué fue lo que vimos aquí en esta demostración? Bueno, esto es una... se realiza un incidente de preparación de pacientes y coordinación de pacientes para coordinación de vuelo aéreo. Y había un incidente en masa con cuatro personas, dos vehículos involucrados y se trabajó la escena. ¿Lo trabajaron en el tiempo adecuado? Sí, entiendo que sí. Ahora vamos a hacer una revisión obviamente para ver qué se hizo correctamente y poder afinar lo que no se hizo tan correcto y poder afinarlo. El que haya llovido mientras estaban haciendo esto, ¿ayudó para que fuera una preparación real? Correcto, sí. Eso demuestra que nosotros trabajamos bajo cualquier inclemencia del tiempo y cualquier situación. Al llegar las unidades aéreas, la lluvia se intensificó. Los paramédicos y las ambulancias ya habían realizado el trabajo de estabilización a los heridos en esta recreación de una escena. Al finalizar el aguacero, el rescate simulado continuó con éxito. Los directivos de la agencia evaluarán los resultados. Para Telenoticias les informaron Vicky Ortiz y Efren Arroyo.